Como una forma de ayudar a los comerciantes en San Isidro del General. Desde mayo del 2020, la Municipalidad de Pérez Celedón hizo un convenio con la Cámara de Comercio de no cobrar parquímetros después de las 12 mediodía. Esto aún se mantiene y viene a ayudar significativamente, como han mencionado los comerciantes. Veamos esta información que preparamos al respecto. El sector comercio en San Isidro del General es uno de los más afectados por los cierres que se dieron el año pasado por la pandemia. Como una manera de apoyarlos, la Cámara de Comercio de Pérez Celedón hizo un convenio con la Municipalidad de este cantón con el fin de que después de las 12 mediodía no se cobre el parquímetro. Por ejemplo, en la Farmacia Santa Marta consideran muy importante esto porque sus clientes llegan y no tienen que salir corriendo por temor a una multa. Generalmente aquí en el centro sí, la gente siempre anda apurada y siempre está pensando en la cuestión del parquímetro y resulta que aquí es una zona donde no han parqueado cuando ya están haciéndole la boleta en las mañanas. ¿Qué difícil que es eso? Ya después de mediodía ha sido un buen alivio para la gente. ¿Es una ayuda también para ustedes como comerciantes? ¿Le da tranquilidad al cliente? Claro que sí, porque no lo ve apurado ni nada. A veces el cliente viene y compra algo rápido y se va porque le van a hacer la boleta. Y los conductores quienes llegan a comprar también nos resaltan. A mí me parece muy correcto eso. En realidad a veces, ya ya, pienso que hasta fuera, hasta en algunos sectores que fuera de gratis, ¿verdad? Pero ya que cobran hasta mediodía y pues que en ese tiempo, el resto de la tarde, ya que es libre, pues me parece muy bien. Una buena medida la Municipalidad, como con descendientes con la situación de la gente, ¿verdad? También, así, así pienso yo, ¿verdad? Puede ser que esté equivocado, pero ese es mi criterio y lo reconozco a la moneda. Este beneficio para apoyar a los comerciantes aún se mantiene. Desde la pandemia tenemos esta medida. Esto fue, pues, es el trabajo conjunto que hemos llevado junto con la Cámara de Comercio. Nosotros solo aplicamos infracciones. Tenemos el control de parquímetros vial de 8 de la mañana a 12 de mediodía. De 12, mediodía en adelante, pues, tenemos libre lo que es el parqueo de nuestra ciudad como apoyo al comercio y sabiendo que todavía tenemos, pues, impactos importantes a nivel de lo que es esta pandemia y que hemos vivido. Entonces, es una seña de apoyo a nuestro comercio. Es que ha sido muy bueno, ya que el convenio con la Municipalidad se ha respetado. El comerciante se siente un poco más aliviado de saber que después de mediodía el cliente puede llegar y comprar con más tranquilidad. Sabemos que hay que, que la Municipalidad depende de pagar impuestos y de pagarle al personal que tiene de Policía Municipal. Sin embargo, eso ha hecho que en estos meses se sienta que el comercio en San Isidro de Centro se vea más fluido y eso ayuda a que el comerciante pueda pagar las patentes, pueda pagar la caja, pueda pagar todo eso que tenía trazado y también que pueda pagar o generar empleo, que es lo que en este momento estamos necesitando. Asimismo, se hace un llamado a los conductores que sepan aprovechar estos espacios y que no dejen el vehículo todo el día. Decirle, pues, a la gente que aprovechemos, que utilicemos razonablemente este Carmen, lo que tiene que ver con esos espacios públicos en los comercios, ¿verdad? Que no lo tomemos como parqueo aquellos que logran un espacio desde mediodía y toda la tarde, porque eso, pues, nos afecta a todos por igual, ¿verdad? Las personas que utilizan ahí. Sabemos de que por momentos, pues, la cultura del parqueo de nuestro cantón, pues, todavía no está tan marcada como en nuestra capital, ¿verdad? Que sabemos que a veces cuando vamos a San José, lo primero que vamos pensando es dónde ubicamos parqueo cerca del sitio donde vamos. Así que, bueno, eso es parte de la cultura. Así que, pues, aprovechar también ese llamado. No hay ningún cambio, este, por ahora. Sí, de hecho, por eso se hizo de esa manera, porque muchas personas traían su vehículo, lo dejaban desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 4 de la tarde y, obviamente, generaba un caos vial, ya que no había dónde parquear, porque sabemos que estamos limitados con las zonas blancas en San Isidro, centro. Sin embargo, también hay comercios que no están respetando eso, menos que antes, pero es hacerle el llamado a esas personas para que puedan dejarle campo a sus clientes y que puedan comprar de una manera en la cual siempre exista parqueo para todo el mundo. Es importante que usted tome en cuenta que si usted no coloca la boleta de estacionamiento que es de media hora o de una hora en su vehículo, podría recibir una infracción de parte de los parquímetros de 4.500 colones. Cada una de estas boletas, la de media hora, tiene un valor de 250 colones y, en el caso de una hora, de 450 colones, que usted puede encontrar en las cajas de la municipalidad o bien en el comercio. El alcalde reconoce que eso sí afecta un poco a la economía municipal. Sin embargo, es una forma de apoyar a ese sector. De cierta forma, es un ingreso a nivel de lo que es la recaudación de parquímetros, pero que va proporcional de lo que hemos tenido a nivel de municipalidad, que es cercano al 10%, que es un monto muy manejable y que gracias a los recortes que hicimos durante todo el 2020, pudimos paliar y desde el punto de vista de liquidez, pudimos afrontar de la mejor manera. Así que es algo con lo cual podemos, desde el punto de vista a nivel municipal, en la dependencia, en control, parquímetros, manejar razonablemente. En la Cámara de Comercio esperan que este convenio se mantenga por al menos todo este año. Yo creo que eso, de momento, se quedó ahí y como apoyo de la municipalidad al comercio local se ha respetado. Sin embargo, creería que en este momento no sería lo ideal de quitarlo. Ya que, como le mencionaba, hasta ahorita en estos últimos dos o tres meses se empieza a ver ya el comercio un poco más activo. Y después de Semana Santa viene un bajonazo ahí en lo que le llamamos un poquito de temporada baja, hasta mediados de año. Y después de julio, agosto, ya se mantiene bajo hasta diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Entonces, yo creería que este año 2021 sí deberíamos de mantener ese tipo de convenios para que el comercio pueda hacerle frente a lo que viene. Este apoyo a los comerciantes se mantiene, así que por el momento no hay ningún cambio. Se mantiene lo que es el no cobro de parquímetros después de las 12 de mediodía para que las personas puedan venir a realizar sus compras con tranquilidad a las ciudades de San Isidro del General. Igualmente, los sábados tampoco se está aplicando el cobro de los parquímetros.